El HelloWatch R8 es un reloj inteligente que ha captado la atención de muchos entusiastas de la tecnología y el fitness. Con una pantalla AMOLED de alta definición de 1,43 pulgadas, este dispositivo promete una experiencia visual impresionante y una serie de características que lo hacen destacar en el mercado de los smartwatches. Diseño y pantalla El diseño del HelloWatch R8 es elegante y robusto, adecuado tanto para el uso diario como para actividades más extremas. La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas ofrece una resolución de 466 x 466 píxeles, lo que garantiza colores vibrantes y detalles nítidos. Además, la alta tasa de actualización de 60 Hz proporciona transiciones suaves y una interfaz muy receptiva. El diseño anti-sedimentos añade una capa de durabilidad, haciéndolo resistente al uso diario y a condiciones adversas. Conectividad y funcionalidades Una de las características más destacadas del HelloWatch R8 es su Chep Bluetooth 5.3 mejorado, que asegura una conexión estable y eficiente durante las llamadas y la interacción con otros dispositivos. La tecnología de Chep Duo 2 en un mejora la estabilidad de las llamadas y el rendimiento general del dispositivo. Además, el reloj cuenta con un asistente de voz integrado, lo que facilita la gestión de tareas y la interacción sin necesidad de usar las manos. Resistencia y durabilidad El HelloWatch R8 está diseñado para soportar condiciones extremas. Tiene una resistencia al calor de hasta 55 grados centígrados y el frío de hasta menos 40 grados centígrados, lo que lo hace ideal para aventuras en climas adversos. Su clasificación de resistencia al agua de 3 ATM, junto con su resistencia a la humedad, los golpes y la congelación, garantizan un rendimiento fiable en diversas situaciones. Modos deportivos y monitoreo de salud Este reloj inteligente ofrece más de 100 modos deportivos, permitiendo a los usuarios rastrear y analizar su rendimiento en una amplia variedad de actividades. Desde ejercicios en interiores hasta aventuras al aire libre, el HelloWatch R8 captura métricas detalladas para ayudar a los usuarios a mejorar su régimen de fitness. Además, proporciona monitoreo de salud 24 diagonal 7, incluyendo seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno en sangre. Batería y personalización Con una duración de batería de hasta 20 días, el HelloWatch R8 asegura que los usuarios no tengan que preocuparse por cargarlo constantemente. También ofrece más de 150 esferas de reloj personalizables, permitiendo a los usuarios adaptar el reloj a su estilo personal. En mi opinión, el HelloWatch R8 es una excelente opción para aquellos que buscan un reloj inteligente, versátil y duradero. Su combinación de diseño elegante, pantalla de alta calidad y una amplia gama de funcionalidades lo hacen adecuado tanto para el uso diario como para actividades deportivas y aventuras al aire libre. La conectividad mejorada y la resistencia a condiciones extremas son características que realmente destacan, proporcionando una experiencia de usuario superior. En resumen, el HelloWatch R8 no solo cumple con las expectativas, sino que la supera, ofreciendo un rendimiento excepcional y una durabilidad impresionante. Es una inversión que vale la pena para cualquier entusiasta de la tecnología y el fitness. Si estás interesado en comprar este producto, echa un vistazo al enlace que se encuentra en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Axterra es una plataforma con la cual podrás colocar anuncios publicitarios en tu sitio web y así generar ingresos. El registro es completamente gratis. La URL del sitio web la voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedas registrarte rápidamente. Vamos a registrarnos como editor. Aquí vas a colocar tu cuenta de correo electrónico. Luego vas a colocar a la derecha tu nombre completo. Yo voy a colocar mi nombre y apellido. Luego vas a crear un nombre de usuario. El nombre de usuario debe de poseer entre 3 a 20 caracteres y también debe de poseer letras y números. Luego voy a crear una contraseña. La contraseña debe de poseer como mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula y una letra minúscula. Luego a la izquierda vas a seleccionar desde qué medio deseas que te contacte la plataforma. Aquí se muestra Skype, Telegram, Facebook, Whatsapp, WeChat, Instagram, Twitter. Yo voy a seleccionar Twitter. Aquí voy a colocar mi nombre de usuario de Twitter. Luego vas a seleccionar el método de pago. Como deseas que te pague, Adsterra, PayPal, Bitcoin, transferencias bancarias. Yo te recomiendo seleccionar PayPal. Se encuentra casi en todos los países del mundo. Marco esta casilla de verificación y presiono clic en el botón. Y aquí se muestra un mensaje que nos indica que debemos de acceder a nuestra bandeja de correo para poder confirmar nuestra cuenta. Voy a acceder a mi bandeja de correo para poder confirmar mi cuenta. Listo, ya accedí a mi bandeja de correo. Aquí se muestra el mensaje. Completa tu registro. Accedo al mensaje. Aquí se muestra el mensaje en español. En realidad se encuentra en inglés. Solamente que Gmail ha traducido automáticamente el mensaje de inglés a español. Voy a presionar clic en el botón confirmar correo electrónico. Y listo, ya confirmé mi cuenta. Ahora van a redirigirnos automáticamente a la página de inicio de sesión. Voy a colocar aquí mi correo electrónico de registro. Luego voy a colocar mi contraseña. Y presiono clic en Login o Enter. Y listo, ya accedí a mi cuenta de Xterra. Y aquí también se muestra el anuncio. Recuerda que cuando un usuario presiona clic en el anuncio, tú vas a generar ingresos. También vas a generar ingresos por las impresiones de este anuncio por las veces que se muestre en tu sitio web. También podrás conseguir ingresos por conversiones. Por ejemplo, si un usuario, tras hacer clic, debe a tu sitio web en un anuncio. Acaba registrándose, descargando algún producto digital o comprando en la web del anunciante. Recibirás ingresos por cualquiera de esas acciones. Recibirás ingresos por cualquiera de esas acciones.